¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso es, campeón! ¡Eres un hacha! ¡Así se empiezan los Winter X Games! ¿Te gusta la nieve? Mejor, porque este nuevo desafío de los Winter X Games es una avalancha de genialidad. Te daré un consejo. Ah, ¿pero qué digo? Si eres una estrella del Rally Cross. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Casi estás ahí. Puedo saborear la cuarta temporada. ¡Qué asco! ¡No chupes la pista, Sara! ¡Qué asco! La última vez dejaste la pista en llamas. Todos los pilotos te tienen en el punto de mira. La última vez dejaste la pista. La última vez dejaste la pista. ¡Pasa por el oro! ¡Claro que sí! ¿Por qué conformarse con menos? La última vez dejaste la pista. ¡Vamos! Aquí está la final de los Winter X Games por la que has estado trabajando toda la temporada. Sal ahí y demuéstrales lo que vales. ¡Vamos! 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 ¡Va! ¡Vamos! Izquierda 6, izquierda 5, ojo, gran salto para... Bajo puente, izquierda 4, se cierra 100. Izquierda 6. 60, a meta. ¡Eh, colega, sube esas secuencias a YouTube! ¡Mulan! 120, sube. Por Roma, a fondo. Media izquierda, se abre, peralte adentro. 80. Derecha 4, se cierra 2. Izquierda 4, peralte adentro. Gran salto, Loma. Gran salto, Loma. Izquierda 6, muy larga, se cierra. 40. Izquierda 6, por Roma. Derecha 5, para izquierda 6, se cierra larga. 60, por edificio. 200, sube. Loma, a fondo, para... Izquierda 3, muy larga, peralte adentro. 80. Derecha 3, muy larga, peralte adentro. Derecha 3, se cierra. Derecha 4, peralte peligroso, para... Horquilla derecha abierta. Loma. Derecha 6, izquierda 5. Ojo, gran salto, para... Bajo puente, izquierda 4, se cierra. Cierra 100. Cierra 100. Derecha 6. 60, hábitan. 60. A mitad. 60. 60. 60. 60. 60. 60. 60. 91. 61. 42. 40. 80. 42. 41. 55. 66. 41. 80 Derecha 4, se cierra 2 Izquierda 4, pero el de dentro Ojo, gran salto para Loma, gran salto, Loma, gran salto, Loma Izquierda 6, muy larga, se cierra 40 Izquierda 6, por Loma Derecha 5, para izquierda 6, se cierra larga 60, por edificio, 200, sube Loma, a fondo, para Izquierda 3, muy larga, pero el de dentro 80 Derecha 3, se cierra Derecha 4, peralte peligroso, para Porquilla derecha abierta Derecha 6, izquierda 5 Bajo puente, izquierda 4, se cierra 100 Derecha 2, se cierra 100 Derecha 2, 5, 6, 6, 6, 2, 1, y Se cierra, a mitad ¿Un podio en los Winters Games? ¡Sensacional! ¡No me lo creo! Pues deberías, aceptaste el desafío y demostraste a los escépticos que se equivocaban ¡Sí! ¡Un podio en los Winters Games equivale a 12 carreras normales! ¡Eres una auténtica superestrella!